Capítulo 5. El rescate de la diva. Tengo a Elena atrapada en una jaula como si fuera un jilguero. Serguéi se ha encerrado en la sala de control. Aprovecho para romper el candado con los alicates que aún poseo y desatornillo las manos de la pianista. Cuando abro la puerta para huir, Borodin me corta el paso. Le doy las manos a la señora Romanski e intento escapar bajando por las minas, pero ese loco ha volado con explosivos los dos ascensores justo cuando estoy en los túneles. En la explosión ha quedado abierto el conducto lateral de aire de la mina que me lleva directamente al exterior. La locomotora está ya preparada con Óscar y Elena en su interior. Cuando íbamos a ponernos en marcha, Serguéi pone en funcionamiento uno de los gigantes que nos corta el paso con unas barras enormes de hierro. Junto al ya derruido ascensor que bajaba a las minas hay unas cajas donde se guardan explosivos. Cojo dinamita de una de ellas y la pongo en la base del titán para cargármelo y salir pitando de la fábrica. Una vez puesta a salvo a la señora Romanski de vuelta a Aralbad, vuelvo a darle cuerda al tren. Cuando vamos a ponernos en camino nos aborda Félix, el recepcionista, diciendo que me han dejado un paquete. Se trata de un mamut autómata. ¿Quién me lo habrá dejado? ¿Será una de las creaciones de Hans? No lo pongo en duda. Tiene su sello inconfundible. Tras recoger el juguete, la señora Romanski me reclama en el bar. Elena me ofrece la pista final sobre el paradero del señor Boralberg, que me lleva de nuevo a la pasarela. Y en la entrada está el mismísimo Hans. Una vez firmado el contrato de cambio de dueño, me despido de aquel anciano peculiar, no sin mucha pena por haber pasado tanto para encontrarlo. Y para colmo, sé que va de camino hacia aquella extraña ciudad a la que llama Siberia. Sería curioso comprobar si existe realmente. Pero debo volver a Nueva York. Aunque, pensándolo fríamente, ¿qué me espera allí? Una madre demasiado ocupada en su nuevo tenor. Una amiga que ya no lo es tanto. Un novio traicionero y egoísta. Y un jefe tirano y explotador. Lo tengo claro. Voy en busca de nuevas aventuras. Corro hacia la locomotora a reunirme con Hans y con Oscar. El cual espero no me pida mi billete por enésima vez. Pongo rumbo a Siberia.